Ya está, se acabó, no más, el 2016 se ha ido, y con ello uno de los mejores años que he experimentado en la animación. Los otros aspectos tuvieron sus altibajos, pero la animación proveniente de Oriente destacó en exceso. Sin duda existieron una gran cantidad de shows populares, pero al igual que todos tuve mis favoritos de cada temporada, por lo que si te perdiste alguno de estos shows, este sería un buen momento para mirarlos. Seré breve al respecto, debido al que el propósito de este canal no es sino la difusión de distintas obras, sin embargo deseo iniciar el 2017 con una especie de representación de lo mejor del año pasado. Me enfocaré en shows con primeras temporadas en 2016, por lo que JoJo, Haikyuu y mi favorito Duradadadadada no serán incluidos. Para brindar cierta diversidad, escoger una serie por temporada para culminar con mi favorito del año. Sin nada más que decir, ¡es hora del show! A inicios de este año la comunidad se estaba recuperando del éxito que fue One Punch Man, a finales del 2015, por lo que todos tenían grandes expectativas sobre esta temporada. Expectativas superadas en lo personal, con la hilarante Konosubarashi Sekaini Shukufuku o simplemente con Osuba, la aproximación a la animación 3D con Ajin, la deliciosa Dagashikashi y sin lugar a dudas la serie más famosa de esta temporada, Bokudake Gainai Machi o Erase. Sin embargo, la serie que más me sorprendió esta temporada y el mejor drama del año en mi opinión fue la elocuente representación del arte de narrar historias, con Showa Genroku Rakugo Shinji. Ya he hablado anteriormente sobre esta serie, así que únicamente abarcaré los aspectos que no toqué en mi breve análisis. La serie se centra en la forma en que presenta su historia, en vez de sus giros y revelaciones, exponiendo la muerte de uno de sus personajes principales desde el primer episodio. Esto aún genera un sentimiento de misterio, deseando descubrir la forma en que este deceso ocurrió. El desarrollo de personajes de Kikuhiko es magnífico de observar y la forma en que poco a poco aprende a superar su discapacidad al caminar, sus conflictos internos y a amar un arte que simplemente le fue impuesto en su vida es interesante. Sus tomas, interpretaciones y el uso tan sutil de la música también es ejemplar. Como siempre, no arruinaré el final, pero las últimas escenas con Kikuh, ahora ya como el octavo, siempre me brindan un profundo sentimiento de tristeza, denotando como un drama tan interesante puede provenir de este medio de la animación. Si bien es cierto que este tipo de historias pueden provenir de un escenario de imagen real, el hecho de que esta comparación sea posible demuestra que es una serie con un potencial cinematográfico a la par. Esta temporada no fue bajo ningún concepto mala, sin embargo el resto del año continuó con un aumento en las series impresionantes. Así que, prosigamos. Tesuro Araki, director de Death Note, High School of the Dead y Shingeki no Kyojin, nos brindó el adelanto a la segunda temporada de este último con Koutetsuyou no Kabaneri, cuyo final dejó mucho que desear, pero con una interesante estética visual. Katsushi Sakurabi, el director de Nope, eso no existe, nos trajo la tranquila vida de Flying Witch y Studio Trigger nos brindó no una, sino dos series con el espectacular homenaje a su historia en Space Patrol Luluko y su interesante acercamiento a un drama de preparatoria con Kiss Niver. Esta temporada estuvo llena de placenteras sorpresas y ninguna fue tan impresionante como ¿Qué? ¿Qué es esa música? No, 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 fuera de aquí, todavía no, fuera. Ushel. My Hero Academia, la revelación shonen del año. Hacía mucho que una serie de este género me atrapaba tanto. Bastó con que sus primeros dos capítulos me tenían al borde de las lágrimas, para entender que seguiré mucho tiempo esta serie. No les haré perder el tiempo, debido a que ya más expuse mis ideas sobre esta serie en mis reseñas. Si gustas de series clásicas de superhéroes, sin importar si prefieres las occidentales o las orientales, esta serie incorpora elementos de ambos de una manera creativa y con un constante progreso de personajes. Esta serie puso en duda el status quo del shonen de peleas, el cual ya lleva varios años en deterioro y con la culminación de dos de los tres más populares del pasado, así como una producción que valora más la calidad que la cantidad, definitivamente será una serie recomendable para cualquier persona con deseos de ingresar a este género. Su segunda temporada aparecerá este 2017 con un clásico arco de torneo, que de mantener la intensidad del cómic, sin duda será incluso más emocionante de mirar. Esperemos que esta serie siga dando de qué hablar, y no olviden, PLUS ULTRA. Con la llegada del verano, tuvimos una gran cantidad de secuelas, con The Greyman Hollow, Shokuge Kinosoma, Fate Kaleid para los fans de Taimun, el horrible CGI de Berserk y no, ya te dije que no. Sin embargo, aún así tuvimos nuevas series particularmente interesantes, con pequeñas similitudes entre sí, dos series sobre revivir la vida de preparatoria, Orange, con un personaje principal femenino y Real Life con uno masculino, Amanchu, la nueva adaptación de una obra de Kozue a mano, con el director Junichi Sato, quien también estuvo a cargo de otra de sus obras, área de animation. A pesar de todo, existen ciertos elementos narrativos a los que particularmente me siento atraído, siendo la música jazz y el periodo de prohibición en Estados Unidos de mis favoritos, presentados en la serie 91 Days. Mi serie favorita de este estilo sigue siendo Bacano, con el hermoso opening de Paradise Launch y una intrincada narración con tres líneas paralelas. A diferencia de Bacano, 91 Days toma una narrativa más lineal y en lugar de incorporar elementos comunes de la animación, decide tomar la influencia del cine americano de mafiosos, desde su presentación hasta sus temas, asemejando una producción hollywoodense del género. La animación tiene sus altos y sus bajos, pero ver un drama puro, fuera de Japón, con una historia mucho más creíble que el de otras con un tono similar, definitivamente es algo refrescante. Es interesante ver la interpretación que tiene una cultura ajena a los sucesos que influenciaron a otra, siendo este un ejemplo de la interpretación de un periodo histórico estadounidense desde una perspectiva de consumidores japoneses. Sin duda, un ejemplo más de cómo ambos medios continúan influenciándose. Fue en esta última temporada en la cual comencé la publicación de este canal, y creo que la temporada con la mayor cantidad de shows excelentes. Quizás ninguno acaparó completamente la atención, pero todos mantuvieron un buen índice de calidad. Como ya lo expuse anteriormente, el género de deportes destacó con Yorio Nice, enfocado al público femenino, Keijo al masculino y tanto All Out como Haikyuu para cualquiera en medio. En este mismo aspecto, el arena inverso de la Fuyoshi gorda con Kiss Him Not Me, así como el niño emo que juega ajedrez con Sagatsune Lion. El show con la trama más confusa de la temporada con Ocultic Nine y un acercamiento pseudo histórico y sin miedo a la polémica en Drifters. Si has visto mis videos ya sabes la respuesta, pero mi show favorito de la temporada pasada no fue otro sino Flip Flapper. Muchos estudios japoneses han optado por hacer uso de diseño detallado y tramas crecientemente más complejas para atraer a la audiencia y esta serie parece tomar un punto intermedio entre ambas, incorporando una narrativa compleja pero sin sobreexposición de diálogo y la segunda mejor animación del año. Cuando digo que esta temporada tuvo muy buenas series pero ninguna excepcional, lo digo con mucho pesar, debido a que esta serie tenía todo el potencial para causar revuelo en la comunidad de la animación. Mientras que sus primeros dos tercios me parecen brillantes, el último fue emocionante pero excesivamente apresurado. El desarrollo lento de la historia se acelera y creo que un par de episodios más la habrían convertido en una serie excepcional. Eso y que otras series con alto valor de impacto centraron las discusiones en torno a ellas. Como dije en este video tengo fe en el trabajo de Yoshiyama y como gente como él junto con directores como Misaki Yuasa continúan impulsando el uso de diseños y formas más libres que favorecen una animación más fluida. Para mí este estilo de narrativa merece mayor atención en estos momentos y uno que continuaré fervientemente apoyando. Por supuesto que este lugar no podía ir a otra serie. En todo 2016 no existe una serie de con mejor implementación, desarrollo y relevancia en la animación. Mis dos finalistas fueron Rakugo Shinju y Mob Psycho 100, pero finalmente venció el segundo. ¿Por qué? ¿Por dónde empiezo? Bueno, ustedes podrían empezar por mi reseña. No pueden verme pero en estos momentos les estoy guiñando el ojo. La historia proviene del mismo creador de One Punch Man, lo cual nos habla de cómo una persona con un estilo de arte tan poco convencional logró gran éxito con solo su interesante narrativa. En serio, sus dibujos son horribles, aunque conllevan un muy buen uso de viñetas y perspectivas. One Punch Man me pareció entretenido, pero para nada espectacular en su historia. A diferencia de Saitama, Mob y el resto de los principales poseen genuinos arcos de personaje, con una creciente interacción entre ellos. La animación. ¡Oh santo arceus la animación! Desde técnicas innovadoras como la pintura en vidrio de Satomiyo, hasta los momentos de excesiva calidad visual o sakuga de Yoshimichi Kameda, así como Yutaka Nakamura quien también trabajó en One Punch Man y Yuki Garashi en algunas de las batallas más emblemáticas del show. El movimiento de la cámara usado en esta serie es algo únicamente posible en este medio, ya sea para retratar a los personajes o en momentos de acción. No solo eso, sino que la animación también fue usada como comedia y drama. Este show desborda ingenio e innovación, al igual que otras series de esta lista, el hecho de que sea su primera temporada hace que sus arcos no lleguen más a fondo y la principal razón por la que no le di el 10 cerrado. En este mismo aspecto, quiero hacer una corrección y establecer que entre más tiempo ha pasado, mi percepción de tanto la relevancia como la estética de este show ha ido mejorando. Si tienen curiosidad, la información actualizada se encuentra en el doble do. No me canso de expresar mi amor por la animación y siempre que piense en el 2016, pensaré en el enorme trabajo que llevó a cabo el director Yuzuru Tachikawa en celebrar este medio a través de la incorporación de tantos elementos que la conforman. Animadores de todo tipo, una historia de un artista web y una atención al detalle que es impresionante. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivo. Soka. Así que.